La municipalidad y el Consejo Deliberante, a pesar de todas las gestiones que hemos hecho los vecinos, no tenemos eco, no hemos tenido respuesta, salvo si algunos operativos como el de ayer, donde les ponen la faja de clausura y podrás notar cómo la levantan apenas se va el funcionario municipal para volver a seguir trabajando, entre comillas. Ellos aducen falta de trabajo, necesidades económicas, pero yo creo que no es motivo para usurpar un espacio que es público, como verás, nos obstruye hasta la visibilidad para ver si viene el colectivo. No podemos circular a la vera del canal, tenemos que sí o sí bajar a la avenida, lo cual es un peligro porque es una avenida muy transitada. Hemos pedido nosotros al Consejo Deliberante la posibilidad de que nos hicieran una rotonda para aligerar justamente el tránsito y a la vez quitar esto, porque como digo, para nosotros es un peligro, imagínate un niño, una madre con un coche y un bebé, tenemos problemas si medimos lo que se llama impacto ambiental, porque la gente arroja todas sus porquerías en el canal, con perdón de tu presidencia, también, también, y eso nosotros tenemos, sí o sí vos, vecino, que vas a hacer las compras, que volvés, los niños que vienen de la escuela, ven eso. La molestia es absoluta, otra cosa, pareciera que han adivinado que hoy día iban a venir ustedes, porque ayer el canal estaba lleno, pero lleno de basura, porque todos los kioscos tiran la basura al canal. Sí, vinieron a limpiar ayer a la tarde, sino estaba lleno de porquería. Yo he hecho la culpa a la invasión de Alacranes justamente a la basura esa que tiran los kioscos. A las 5, 4 de la mañana, me roban luz del edificio. Yo ya puse la denuncia, a las 6 de la mañana me despertaron diciendo que estaban robando luz en el edificio. El pedido es que las autoridades intervengan y rap. Exactamente, porque si esto ya no se puede, no se puede. No queremos llegar a la instancia del enfrentamiento del vecino contra el vecino, sabemos lo importante que es la avenida, entonces apelamos al funcionario que está de turno para que solucione este problema.